Desde que el hombre existe, miles de cosas cambiaron, y otras permanecen inmutables. Pasaron miles de años y miles de preguntas, pero siempre quedará... La última pregunta. Elena Gómez. Elena Gómez y el otro es Marty Short. Lo estoy viendo, que empiezan a resolver. Con los postcards empiezan a resolver. El policía. La última pregunta de Graciela Ramos. ¿Las mujeres de tus libros son sobrevivientes? Todas. Todas. Recién ahora, después de hace 15 años que me dedico a esto, y en un momento especial, que ya después te lo voy a comentar cuando te muestren lo que traje, descubrí que ellas me exorcizan, ¿no? O sea, esta lucha que tenemos con los demonios de cada uno. Soy hija de padres alcohólicos, y creo que, bueno, eso lo dice todo. Y por eso siempre digo que la lectura y la escritura, y por eso soy fanática de las bibliotecas populares, me salvó la vida, porque me refugié en la biblioteca popular, del pueblo donde vivía. Y bueno, y ahí la lectura me... con la lectura me enamoré, viajé, me pude ir, ¿no? En el total sentido del término. En el total sentido del término. Eso me salva. Eso me salva de lo que sería hoy, para mi época, de ser una chica de la calle, o de todas las cuestiones, digamos. Anda a saber. Anda a saber. Y hoy, y eso me encamina un poco a resolver lo que en la época era una vida normal. Claro. Pero fue durísimo, y por eso digo sobreviviente. Y tus mujeres, tus creaciones, son sobrevivientes también. Sí, todas. Todas, cada una en su época. Nunca, con el tiempo descubrí que, con el tiempo, porque nada en la vida me pasa, y eso no sé si le pasará a todo el mundo, de que las cosas me suceden. Y las inspiraciones llegan. Y después, alguien me dice, uy, pero éramos tres amigas, ¿te acordás? Ah, mira, sí. Y yo creo que la escritura he ido exorcizando. Miro un poco para atrás y digo, ahí están todos mis demonios. Entonces, y eso está bueno, porque la escritura tiene eso, ¿no? Tiene eso que uno puede vaciar. Puedo llenarme con la lectura y me puedo vaciar con la escritura. Y cuando me estoy vaciando con la escritura, puedo exorcizar todo eso. Qué lindo eso. Llenarte con lectura y vaciarte con la escritura. Qué proceso tan purificador. Sí, totalmente, totalmente. Me salvó la vida y me sigue salvando la vida. A ver, sos una sobreviviente. Tus personajes femeninos son sobrevivientes. La mujer ha sido una sobreviviente a lo largo de la historia. Sí, sí. Indudablemente. Totalmente. Sí, y eso, y bueno, y sigo, porque hablando de la mujer sobreviviente, un poco, en todas mis novelas están las inmigrantes italianas, mi mamá, mis abuelas, mis tías. Y ahora, la novela que viene en junio, es un poco el recorrido de mis abuelas, que yo me las imagino a ellas siendo jóvenes. A mí me contaba una tía que, una hermana de mi mamá, escondía en la huerta, de ahí vienen las huertas de mi casa, el licor cresta roja, lo escondían en la huerta y se lo tomaban. O sea, uno mira la foto de la abuela y dice, no, y sí. Y bueno, me gustó jugar con eso y me volví al tema de nosotras, las mujeres sobrevivientes, y me fui a Manhattan y novelo el incendio de la fábrica de camisas. Ah, claro. Sí, con ellas, con italianas, ¿no? O sea, porque las italianas, a ver, me crié escuchando Piemontés, o sea, mi tía no hablaba ni español, entonces lo tengo tan presente, todos esos modismos, eran matriarcal en casa, a pesar de mi abuelo falleció y mi abuela se sentaba en la punta de la mesa y bueno, o sea, y así mi mamá también. Tu último libro, uno de tus últimos libros que tuve el placer de presentar, se mete en otro universo, totalmente distinto. Sí, horrible. Masculino. Masculino. Por decirlo de alguna manera. Sí. El tema del abuso en la iglesia. Sí, ahí me pasó algo. No pude diferenciar género en el dolor, en la humillación, en el abuso. Fue tremendo ese libro en mi vida, porque... Te acordame el nombre, si me acabas de... Hijos de la Sombra. Hijos de la Sombra. Hijos de la Sombra. Son dos historias reales volcadas en tres niños para encarar, digamos, un poco en cada uno. Y fue un libro durísimo de investigación. Yo aprendí cosas que de motus propio no hubiera aprendido nunca, sobre el abuso, que cuando empiezo a ver, y por este monstruito que tengo acá, que me dicta cosas, oscuro, me hacía preguntas, ¿no? Y entonces me decía, pero por qué... Me empecé a preguntar, ¿por qué pasó esto? Tuve dos canales muy fuertes de versiones y después una investigación. Y esto, ¿qué pasó? Entonces me gustó desarrollar la palabra abuso. Porque no fue solo el curo el que abusó. ¿Dónde estaba la familia? ¿Dónde estaba la mamá, el papá? Yo conozco mucho de eso. Que a veces, cuando leo mis libros también, y cuando vamos a presentar y las chicas preguntan, a mí no me gusta decir de que hablo con autoridad. Pero sobre todas las cosas que hablo en mi novela, tengo lamentablemente autoridad. A veces me dicen, uy, pero está bueno haber vivido todo lo que viviste para llegar hasta... No, no, deja de joder. No quiero volver a vivir. Me dice mi editora, ¿por qué no escribís tu historia? No, no quiero saber nada. Vivirla fue suficiente. ¿Me entiendes? ¿Qué la voy a revivir? Hola, ¿cómo están todas y todos? Estamos aquí con Graciela Ramos, charlando, recordando, hablando de libros, hablando de vida, hablando de sobrevivir. ¿Qué nos habrá traído? ¿Qué objeto o qué objetos nos habrá traído? ¿Y cuál será la última pregunta que se va a formular a sí misma? Volviendo a este libro, que repito, tuve el placer de presentar en su momento, a mí me llamó poderosamente la atención con qué, de qué manera tan precisa manejás el lenguaje de dominio del cura, cura de pueblo, un cura que se aprovecha de la ignorancia y de esa fe ciega, de esa pobre gente ignorante, ¿con qué precisión manejás ese dominio, esa forma de seducción y a la vez de violencia no ejercida? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo llegaste a conocerla de manera tan precisa? Eso, bueno, trabajé con una amiga psicóloga y psiquiatra, tuve una discusión, yo siempre tengo discusión, a mí siempre el bien y el mal me luchan en la cabeza, entonces, esa cosa, ¿no? Del blanco al negro, y el gris, ¿y qué es el gris? Es más blanco, es más negro, siempre tengo esta cosa, excepto con Boca River. Entonces, cuando estoy trabajando con esto, pasó justo lo del próvulo en Mendoza, que fue tremendo, y tuve acceso a las entrevistas, y eso fue tremendo, y eso me dio el speech, y después, escuchando otros testimonios, que por lo general los testimonios, y hay una película americana muy interesante, muy buena, que es la que un periodista en el diario va buscando, bueno, empiezan a haber comunes denominadores, porque yo, mi discusión interna era, el pedófilo, actitud, o sea, puede, es una enfermedad o no, porque yo soy muy de la actitud, uno dice lo que quiere hacer, y uno va, y entonces, yo decía, él, si quisiera, tendría que poder frenar. Entonces, me trajeron todo tipo de información, porque hasta que no lo tengo claro, tampoco lo bajo al libro, ¿no? O sea, de qué era esto, por qué no podía frenar. Y es como si te dijera un vicio, ¿viste el alcoholismo? Por supuesto, salvando las distancias, y es una metáfora, pero cuando decís, está siempre ahí, y si cedo dos minutos caigo, bueno, cuando uno entra en todo esto, me aprendí, estas son las cosas que no me hubiera gustado aprender nunca, de cómo habla, de cómo seduce. Porque aparte lo hace de manera distinta con cada víctima, digamos. Sí, sí. Encima tiene ese... Y tiene los comunes denominadores de las preferencias, y a pesar de que son distintas, porque tiene como una adaptación maquiavélica al chico, por eso también son tres chicos distintos, y tres formas de tomarlo, porque uno, por ejemplo, con la violencia de género, dice, ¿por qué no denunciás? ¿Por qué no llamás y pedís? Porque no todos pueden, y eso es lo que yo quise demostrar con los tres perfiles distintos de los chicos. Uno lo toma de una manera, otro de otra, y otro de otra. Tu pasado no siempre fue la escritura, aunque siempre estuvo anidando en vos. De todos modos, hay una frase que me quedó de alguno de los libros que me recomendaste, que no sé de quién, sobre algunas prácticas de la escritura, no puede ser escritor sin ser lector. Sí, Stephen King dices. Stephen King. Pero mientras leías, vivías de algo completamente distinto. Sí. Yo cuando vine a Córdoba a estudiar, quería ser alguien, quería ser reconocida, una persona que me ha faltado mucho. Quiero ser cuidadosa con esto, no es que me ha faltado amor, porque he estado rodeada de mucho amor, pero tal vez no lo pude percibir, ¿no? Entonces quería llamar la atención, quería ser importante. Y bueno, me vine, estudié y trabajé en empresas 25 años, hasta que... ¿Qué estudiaste? Estudié administración de empresas. Me recibí. O sea, nada que ver. Te fuiste a otro universo. A otro universo, que es el universo que hoy me permite estar donde estoy, en las vueltas de la vida, ¿no? Andá a tener herramientas para poder utilizarla. Administración de empresas, de empresas importantes, aparte. Y de multinacionales. Y mi última empresa fue Ecoemergencias, en Córdoba, Tucumán, Rosario está la empresa. Y bueno, hasta que fui mamá, y después cuando tengo un esposo maravilloso, que nos acompañamos hace tantos años. Doy fe. Cocina muy bien. Doy fe. Y me permitió viajar mucho, pero cuando nació Cande, y cuando Cande empezó a tener problemas en el colegio, y problemas de que se distraía, y yo digo, ¿qué pasa acá? Y llama una amiga, y me dice, no, me dice, fíjate, porque le querían dar pastillas, porque tenía 6, 7, 8 años, y se distraía en la escuela. Sigo, están locos. Entonces digo, a esta niña le falta mamá. Y estoy volviendo a repetir la historia de mi familia. Dije, no. Y ahí di vuelta toda la historia. Y se armé un lío. Y bueno, y esa vuelta fue hace 15 años, cuando nos fuimos todos a vivir a Villa Allende, saqué a mi hija, y mi hijo, que era chiquitito, de la escuela doble escolaridad, y dije, estos chicos tienen que divertirse, yo les tengo que cocinar. Y cuando lo consulté con una amiga íntima, me dijo, vos estás pirucha, vas a dejar el trabajo precioso que tenés, con ese montón de sueldo y plata, para ir a hacer torta. Y yo estaba, bueno, vos me conoces. Y yo dije, sí, es lo que quiero. Y bueno, yo lo cuento así, pero no fue un proceso fácil. No debe haber sido. No, para toda la familia, porque ahí estuve, Gabriel también tuvo que, un día me dice, bueno, yo conocí a una ejecutiva, en nuestras discusiones, ¿no? Estoy hablando demasiado. Al contrario. Creo que estamos los dos allá abajo, abajo de las plantas. Tuvimos, teníamos estas discusiones. Dice, yo conocí a una mujer, y hoy sos otra. Y bueno, nos transformamos juntos. Y eso está bueno. Eso está bueno. Está bueno. Sí. Bueno, riquísima charla con Graciela. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Lo están pasando bien? Bueno, seguimos un rato más. Graciela ha traído algunos objetos que son personales, y nos va a explicar por qué los trajo, y se va a formular a sí misma la última pregunta. ¿Cuántos libros escribiste hasta hoy? ¿Estás con una producción bastante...? Sí, ocho, ocho creo. Ocho novelas, y uno para chicos. Y, pero de las últimas ocho, debes tener en los últimos tres, cuatro años, ¿es una producción de uno por año, por lo menos? Más o menos es uno por año, y por ahí, como ahora, un año y medio, pero sí, es más o menos la producción. ¿Y cómo entrás, más allá de que vos hayas tenido experiencia, cómo se penetra en esa roca editorial que suele ser inaccesible para muchos? Son las cosas que te digo que me pasan. ¿Te pasan? En febrero me tocaron la tranquila de mi casa para ofrecerme la Dirección de Cultura de Villallende, o sea, hoy estoy feliz. ¿Sos directora, sos funcionaria, estoy entrevistando a una funcionaria? Soy funcionaria, primera vez en la vida, después de vieja, pirueta. Son las cosas que me pasan. Por ejemplo, yo empecé con Tamara en el Emporio, publiqué El Juego de la Conciencia, un libro para chicos, y publico Malón de Amor y Muerte, el primero, el de Tapa Blanca. Y ella lo lleva, se lo da a mi actual editora, que es la editora de Alfaguara y Zuma en ese momento, que son de Penguin Random House, hoy cuando la compran hace muchos años Zuma, que está donde está Florencia Boneri, que ahora Flor se pasó a Planeta. Esas cosas, le gustó el libro, lo leyeron, en esa época era distinto, porque miraban un poco los libros ya publicados, que se vendían más, y bueno, desde ese momento hasta ahora, en mi nuevo libro, estoy con Penguin, de hecho, Hijos de la Sombra no entraba en el grupo editorial Zuma de novelas, y ellos mismos me buscan otro sello dentro de Penguin para poder publicarlo con ellos, o sea, una maravilla. Bueno, pero hablame de Malón, de ese primer libro, cuando te sentaste y dijiste, arranco, la hoja en blanco, el famoso dilema. Sí, nunca paré de escribir, yo primero escribí durante toda mi adolescencia unos libros negros, oscuros, que después los quemé, después me arrepentí, porque digo, cuánto material ahí, un desahogo de la historia, porque un día, los quemé, porque un día mi mamá leyó uno y me dio tanta pena, y digo, ay pobrecita, porque mi discurso, yo en la adolescente, la adolescencia la viví, sufrí como hay que sufrir, y porque soy intensa, si soy feliz, soy muy feliz, y si estoy triste, la tristeza es muy grande, entonces los quemé a todos, y nunca paré de escribir, y siempre cuando nació Cande, le escribía cuentos a Cande, por ejemplo, cartas a Cande, y siempre cuentos cortos con finales felices, por supuesto, yo creo que programo mi vida así con final feliz, hoy estoy en una etapa donde digo, el final tiene que ser una continuación feliz, no un final feliz, la vida tiene que ser feliz, y bueno, y entonces, para me perdí, ¿a dónde estabas? Estábamos en ese primer libro, en ese primer libro, que para mí es el primer libro, porque estamos hablando del libro vendido, pero para vos es una continuidad, para mí, escribo malón en Tulumba, cuando vamos con una familia amiga, que tienen ellos casa allá, y bueno, todos estaban viendo, qué chivito, qué bichito de cuatro patas para mí en la parrilla, y yo me fui a la casa de los Reinafei, y me metí en ese subbondo, y empecé, y empecé, y nunca más paré hasta ahora, qué bárbaro, ahí empecé, qué bárbaro, ¿hay alguno de tus libros que prefieras por sobre otro? Cada uno, son como los hijos, cada uno tiene su particularidad, por ejemplo, Lágrimas de la Revolución tiene mucho, después me di cuenta, tiene mucho de mi vida, a lo mejor, mi mamá, hay mucha cosa mía ahí, que la gente cree que es ficción, y mi mamá lo leyó, y viene enojada, y me dice, ¿cómo puede ser? Y yo dije, uy, entendió todo, pensé, me dice, ¿cómo puede ser? ¿cómo va a poder escribir así, todo esto? Y yo le digo, uy, pero ¿por qué? Viste, yo viendo cómo enfrentar la situación, dice, esas cosas sexuales que escribís, no se las puedo prestar a mis amigas, nunca vio nada del otro, entonces ahí dije, pucha, ¿cómo cada uno ve lo que ve? Lo que puede ver. Lo que puede ver, exactamente. Me retó por las lechuzas, me dice, ¿cómo van a poner las lechuzas? Y ella me contaba, el famoso tema de las lechuzas bicacheras, que se las comían, me decía, tuve unos problemas, casi me denuncian, porque las chicas me regalaban lechuzas, porque uno de los personajes hace esto que hacía mi abuela, mi mamá me contaba que cuando se ponía la pala al hombro, se le chorreaba la baba, porque iban a la cueva de las lechuzas, imagínate, yo cuando me pongo a hablar todo esto en televisión, era parte, era modismo de esa época. Obvio, obvio. Así que, pero bueno, cada uno ve lo que puede ver. Entonces, estás frente a una hoja, digamos, frente a una hoja, para llamarlo en términos, que nos entrenamos todos, y hasta que esa hoja no está perfecta, no la terminás, o escribís a granel, y después empezás a corregir ya sobre el material terminado. Ah, esto es todo un tema, yo doy talleres de escritura donde les exijo a las chicas que sean ordenadas, y eso cuesta muchísimo. A mí, yo voy, tengo en la cartera siempre una libretita y lapicera, porque tengo muy poca memoria, debe ser que tengo mucha información, entonces voy anotando, anotando, anotando cosas, y trabajo mucho en mi mente antes de sentarme a escribir. Por ejemplo, hay un tema, yo ya tengo un tema, para la próxima novela, y lo tengo en la cabeza, entonces voy buscando libros, voy viendo, y cuando tengo alguna, así como algún arranquecito, por ejemplo, un sábado que estoy sola en casa, me siento, y nunca tuve la hoja en blanco, nunca tuve la hoja en blanco, creo que cuando la hoja está en blanco, y uno no sabe qué escribir, es porque no sabe qué quiere escribir. Es muy probable, es muy probable. ¿Sos muy lectora, o hoy la escritura te ha quitado tiempo de...? No, no, a mí la lectora me mata la escritora, cuando estoy escribiendo, trato de no leer, porque la lectura me pierde, me pierde, soy capaz de leerme un libro en tres días. ¿Y qué elegís particularmente? Hoy leo de todo, me gustan mucho policiales, ahora estoy leyendo, pertenezco a un club de lectura, que me está facilitando lectura universal, seleccionada, impresionante, estoy fascinada, pez banana, le voy a hacer el chivo, ya que estoy. Dale. Y esos libros los espero como regalo de Navidad. Yo sé que el 3 o el 4 llega el correo, con ese sobre, y lo espero. Y es el libro. Y es el libro. ¿El e-book? No, no, tengo e-book, lo uso para viajar, a mí me gusta mucho Ken Follett, y los libros de Ken Follett son así. Entonces, el e-book me ha salvado la columna, el peso de la cartera, la multa de la aduana, no me dejan leer en los bancos, el e-book es una locura, el e-book no tiene, no hay forma de... No vas a saltar, no vas a violar un código de seguridad. Nada, nada, pero sí, el e-book es mi compañero de viajes, en casa, es el libro, amo el libro, tengo una obsesión con el libro. Y a la vuelta de toda esta historia, digamos, de tu infancia, de tu adolescencia, de estas mujeres, de tus libros, de las mujeres en general, ¿hoy te consideras feminista? Los otros días me hicieron esa pregunta, y hablé tantas pavadas, el ninfo va en Buenos Aires, hay un movimiento muy importante feminista, y yo he armado mi propio feminismo, yo soy feminista, yo soy una mujer totalmente independiente, pero hay cosas que... Primero que me gustaría que las mujeres no nos peleáramos tanto, porque necesitamos seguir estando juntas, porque todavía nos falta mucho camino por recorrer. A las mujeres nos falta mucho camino por recorrer, no es que hemos logrado, hemos logrado algo. Pero a mí me gusta... me gusta el ser mujer, me gusta la mujer arreglada, me gusta la mujer que cocina, me gusta la mujer que se distingue porque es mujer, porque somos mujeres. Y eso a veces me genera alguna discusión, ¿no? Yo no discuto eso, yo soy feminista, pero me gusta que mi marido me mantenga. ¿Y está mal? Entonces, por supuesto que los otros días conversando con una amiga, le digo, yo soy feliz de que hoy, por ejemplo, mi hija, yo me acuerdo de chica, venía caminando en la calle, y había un montoncito de varones, y me ponía nerviosa, porque o me gritaban cosas, o me tocaban la cola, por favor, o sea, eso, gracias a Dios, hoy ya no está más. Esas cosas nos las debemos, y seguí, trabajé en empresas multinacionales, y me puso como jefa un americano, ¿no? O sea, y toda una movida, y yo encima que soy media señorial, y que a mí me gustaba que me abran la puerta, me atropellaban, o sea, no me refiero a eso, eso es una cosita mía personal, ¿no? Que a mí me gusta ese mimo a la mujer. Pero después hay una guerrera en la calle, y eso, para mí, nosotras debemos seguir. Lo que no me gusta, en ninguno de los aspectos de la vida, son los extremos, ¿sí? No me gustan los extremos. Considero que el medio... Probablemente, y a propósito de que navegamos por todo esto, y por la historia, de hecho, aparecen mujeres poderosas en tus historias, cuando la historia en sí, las mujeres aparecen en cuentagotas, será cuestión de que esto se acomodará, entre comillas, en algún momento, y que estamos asistiendo a un momento histórico, donde la mujer está tratando de imponer sus derechos, vos misma lo reconoces, falta mucho camino por recorrer, pero bueno, supongo yo que estas chisporroteos, o discusiones, o peleas, o debate, como quieras llamarlo, son normales. La discusión y el debate es necesario, pero la discusión y el debate, bien entendidos, de la diferencia de opiniones, nace, se crean cosas, porque si estamos todos de acuerdo, o sea, es necesario el debate, pero no los opuestos, los extremos, o sea, llevarlo al extremo de no poder conversar. Bueno, es muy propio estos días, no solamente dentro del... Sí, exactamente, pero si nosotros pudiéramos debatir con seriedad, los debates son geniales, son creadores, son hacedores de nuevas propuestas, de nuevas enseñanzas, pero no sabemos debatir, nosotros nos peleamos, nosotros nos peleamos, somos agarridos, en general. ¿Qué posición tomaste frente a la legalización del aborto? Yo estoy a favor del aborto, por supuesto. No fue una de las circunstancias históricas en este país, donde las transversalidades dominaron, digamos, mujeres de distintos partidos políticos, que por cuestiones ideológicas, presupuestarias, discutían, de repente se unieron, veías kirchneristas y macristas en la misma línea. No lo vi yo eso, no lo vi, no lo vi, yo vi mucha discusión, vi mucho celeste y verde, mucho, mucha agresión entre nosotras. De hecho, en la época que estaba escribiendo Hijos de la Sombra, hay una, la patria de Enriqueta, perdón, veo todo esto, e influye en mi, en mi novela. Entonces, Enriqueta tiene una situación especial con el tema del aborto, y está muy clara la posición, porque yo vengo de, conozco muy bien la pobreza, y en un programa tuyo te acostaba, ¿te acordás con Oscar González? que hablamos de este tema. Fue un debate hermoso el de ese programa. Eso es un debate. Y bueno, si vos no podés pagar una clínica privada, o sea, los extremos no permiten, el debate hace que uno pueda ver, pueda ver y ponerse en el lugar del otro, producir alguna especie de empatía. Al no haber debate pasa esto, y a mí me lastimó mucho ver cómo nosotros nos dividimos, las mujeres, en los amarillos y en los, y en los verdes. De hecho, en muchas ocasiones, he tenido casos, lectura me decía, pero yo no pensé que vos podías pensar así, y no te voy a leer más, porque pensás así, que yo digo, a ver, que no tiene nada que ver. Y eso, ¿no? O sea, de decir, tengo que controlar tu pensamiento. No, no, yo tengo que respetar tu pensamiento. Yo pienso de esta manera, debe ser por la vida que tuve, tal vez, y las personas que no están a favor del aborto, también piensan de esa manera, tal vez, por la vida que ellos tuvieron. Debemos debatir eso, no debemos pelearlos, peleamos. Yo no vi, vi eso que vos decís, pero vi más pelea. Cada uno ve lo que puede ver. Sí, también. Bueno, ya vamos a ver lo que nos trajo Graciela, y la última pregunta, pero antes dos preguntas fundamentales que quiero hacerte, que van a marcar un antes y un después de esta charla. ¿Los libros se prestan? No. Sí. Perdón. Los libros se prestan. Yo no los presto. No me pidas libros, cuando me piden un libro, voy, lo compro y se lo regalo. No me gusta que me toquen los libros. Me saca la peor persona que puedo ser. Pero sí se prestan. Los libros tienen que ser para todos. Yo porque tengo una excusa de que es mi caja de herramientas, pero desde chica, no tuve libros de chica. En mi casa había Paturuzú y de Tarnián, eso salía en casa. Entonces, en la biblioteca, esos libros fueron mi primer tesoro no propio. Cuando tuve mi tesoro propio, sacame un libro. Llegan mis amigos y dicen, pero no tengo ni vergüenza de decirle, no me pidas un libro porque no te lo voy a prestar. Directamente. Sí. Me puse un cartelito. Pero no, pero se prestan los libros. Quiero dejar en claro eso. Vos no los prestas. Yo no, pero se prestan. La contrapregunta maliciosa. Sí. ¿Los libros se devuelven? Claro que se tienen que devolver los libros para que otro lo pueda leer. Se tienen que circular. Estoy siendo políticamente correcta. Te das cuenta, Me doy cuenta. Algunas cositas por ahí. ¿Los libros se rayan, se marcan, se circulan, se... Él los marca, los raya, los circula. Yo no. Pero sí. Y vos dijiste algo recién, el de tu libro preferido, que es una obra de arte. Y eso es así. Yo tengo mi toque y entiendo de que tengo esta obsesión con los libros que yo sí los puedo tocar, no los rayo. Me desespero cuando mis hijos rayan para estudiar. No les digo nada porque me parece que ese es el camino. Soy yo la que tengo toda esta cuestión. Pero... Yo no los rayo, pero sí se raya. Bueno, ¿qué nos trajiste? A ver qué tengo por acá. ¿Qué nos trajiste? ¿Qué les traje? Les traje, mirá. Upa. Tres cosas. A ver. Dos pulseras. Dos pulseras. Una es de una lata y otra es de oro. Una pulsera tienen una historia y son... Si yo tengo que... Cuando me dijiste que los objetos me di cuenta que soy muy libre, que no tengo mucho tesoro. Y entonces me hice esta pregunta, si hay un incendio, ¿qué me llevo? Entonces salí corriendo. Bien. Entonces, porque no encontraba y digo, estas dos pulseras y este libro. Esta pulsera, la de oro, mi mamá siempre me decía de una tía, una hermana de ella, es muy piamontés, muy italiano, todo esto muy de costumbre. Cuando se muere la fulana, la tía fulana, la pulsera de oro es tuya. Ella me lo dijo. Y muchos años, hasta que yo pensé, digo, esto es más un deseo de ella. Cuando muere esta tía, otra tía me dice, esta pulsera es para vos. Entonces yo tomo la pulsera y digo, ah, mira, mami tenía razón. A los cuatro días, mi mamá le da una CV y se pone muy mal. Y se va a un estado de su infancia. Entonces, ella charlaba conmigo y yo le decía, ¿vos sabés quién soy yo? Y ella me reconocía. Pero como ella era chica, no me podía ubicar como hija. Pero en un momento, agarra esta pulsera que no la quiero ni tocar mucho porque tengo miedo que se me desarme. Se saca la pulsera y me la da. Y yo, esta conexión entre mentes, almas, porque ella no estaba consciente. Entonces son ellas dos. Ah, qué hermoso. Esto, todo el mundo lo conoce. Cien años de soledad, García Márquez. Sí. Me pasó algo con este libro. Este libro me lo regala mi editorial. Es una edición española única e ilustrada. Cuando yo leo por primera vez de grande este libro, miren lo que es esto. Las, mirá, los dibujos son geniales. Me pasa algo. Es como que, ¿viste cuando lees algo y entendés todo? No te puedo explicar qué. Pero de golpe lo vi a García Márquez, Macondo es su lugar. Entendí como nosotros, los escritores, o por lo menos en mi caso, exorcizamos. Yo voy a Macondo cada tanto. A veces soy alguna de los Buendía. Me gusta ese lugar que él, o sea, a veces cuando estoy un poco fuera de eje o estresada, me gusta agarrar este libro, lo abro, leo cualquier parte del libro y genero mi propio Macondo, mi propio espacio para escribir, mi propio espacio para estar. O sea, es una cosa bastante, digamos, anormal, si querés. Pero este libro ha generado a mí un espacio de Macondo, García Márquez con su historia. Me pasó como que entendí qué era esto de escribir y vivir al mismo tiempo, exorcizar con escritura. Lo entendí a él, es un escritor para mí. Este libro es impresionante, lo recomiendo siempre. A veces se aburre leyéndolo y yo no lo puedo entender a eso. Porque cómo él genera todo eso desde su propia vida. El que conoce la vida de García Márquez entiende todo. Y yo entendí mi vida con este libro. Y esto es un regalo que atesoro y que no lo presto. Lo tengo como guardadito, lo miro y se llena de tierra acá, lo cambio para allá. Sí lo leo de ahí, tengo varias versiones de Cien Años de Soledad. Sí me gusta cuando estoy un poco estresada irme abajo de las plantas y leer cualquier parte y lo leo en voz alta. Y es poesía para mí. Wow. Bueno, gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros. La verdad que ha sido un enorme placer y ha sido una charla riquísima. Solo falta algo, solo falta el cierre. Gracias y nos encontramos la próxima semana. Ahora sí, la última pregunta. La última pregunta. ¿Lo lograste? ¿Sos feliz? Ahí está la pregunta. ¿Y la respuesta? Sí, lo logré. Y los demonios cada tanto me visitan. Pero logré construir la felicidad cotidiana. Es para una charla larga, ¿no? Pero logré, entendí la felicidad como una actitud y una elección de vida. Cuando vienen, cuando mis demonios por alguna cosita se activan y vienen, converso con ellos y les digo que sus espacios están bastante limitados cada vez más porque cada vez más estoy metida en este hábito y esta decisión de ser feliz, de dejar de ser una niña triste. La tristeza me acompañó mucho tiempo a mí. Entonces, sí, lo logré. Gracias, Graciela. Gracias a vos. Chao. Nos vemos pronto. Un agua. Izquierdita del corazón. La mano izquierda del corazón. Acordate, amigo de alcohólico. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!